Un saludo revolucionario, chavista y antiimperialista, aquí está la furia bolivariana, salimos a las calles y no regresaremos jamás, en las calles estará el pueblo a partir de ahora. Aquí vamos a defender a nuestra patria, aquí vamos a defender a nuestro presidente Nicolás Maduro, aquí vamos por las páginas de seguridad de nuestro pueblo en todos los rincones de Venezuela.